Buenas compañeros, pues sin duda, me ha parecido a Fer le ordine la fuente, sin duda alguna amigos Bueno, estamos haciendo parejitas compañeros, vamos a ver como queda cosa, pues ya os digo que aquí hay cositas que prometen y mucho, esta pareja por ejemplo me encanta, me encanta esta pareja también me gusta bastante, bueno, si no se les paro de aquí este año me corto los cuillones otra parejita, interesante habíamos todo, hemos parejado mucho bueno, vamos a hacer las primeras vueltas, como yo siempre primero vamos a dar una pequeña vuelta, hacemos las primeras parejas, apuntamos luego ya dentro de un par de días, volvemos a montarla de nuevo, nos enfriamos un poquito y vemos lo que hemos hecho, si lo tenemos claro que sí o que no, esta pareja también va a dar muy bueno lo tengo claro, muy chula esta pareja, esta pareja es una pasada esta pareja es una pasada solo falta que Lucas, mira donde está tu pájaro, que llevas dos años entonces hay que dejar grabarlo en los cabronazos estos, perdón en hambre, vamos en hambre, vamos este es una... pajarazo con pajarazo, esto es una pareja espectacular es un espectacular esto es top top, esto ya difícil de separar si estos pájaros ya esta fe yo lo diga, pero es que es que esa hembra tiene una blancura e intensidad un volumen de pájaro, una cabeza espectacular, el macho es como blanco, 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 una pareja espectacular, yo creo que esta es de lujo, muy bien, hay más, hay más señores, no se termina esto aquí, hay más, esta parejita me encanta, este macho me ha pasado muy bueno, con esta hembra muy buena, claro están pintados, parecen más peores, pero yo digo que no, esta pareja es muy buena, de hecho el año pasado no le saqué nada y le voy a repetir este año, esta parte es muy buena también, me gusta mucho, este machito de Víctor Jesús, yo compré a Antonio, un chaval de aquí, le mando un saludo, y le voy a echar una hembrita de las que he sacado yo, muy buena mía, voy a decir, aprovecho bien aprovechado porque esa hembra es muy buena, pero muy buena, con este machito creo que va a dar resultados bastante positivos, esta pareja pues la vamos a repetir, el del año pasado, la vamos a repetir por que salieron tres pajaritos, de aquí le mando otro saludo a Luis Miguel, que se llevó un pajarito, de aquí, y resulta que de estos tres que hay aquí, o sea que hay tres, y los tres me gustaron mucho, el macho lo cambié, no me arrepentí, pero así es la vida, está en verdad muy buena, y otra hermana que murió, entonces vamos a repetir la pareja, creo que lo más lógico, que es esa de aquí, luego aquí tenemos otra parejita, también me gustan mucho estas hembras a mí, a ver, me gustan porque si no lo hubiera dejado, este macho me parece a mí que es muy bueno el año pasado también, ahí cuando hagan pareja, esta otra parejita, este macho que ha quitado un quiste brutal que tenía, y parece que está medio bien, con otra hembrita, con el archivo este, vale, esta hembrita de año pasado, también está un blanco espectacular, y si, la voy a dejar así como está, otra parejita interesante, un macho viejo de Víctor Jesús, otro machito de Víctor Jesús, os digo lo que he hecho este año, he recuperado muchos parros de Víctor Jesús, que había por ahí, dando vueltas por la península, y me he dedicado a recuperar bastante, porque como ya sabéis, Víctor Jesús quito los pájaros, y a mí, francamente, es una línea que me ha gustado siempre mucho, y bueno, he intentado recuperar pajaritos por ahí viejos, y estos son por algunos, perfectos, vale, esa hembrita muy interesante también, espectacular, muy buena, y ahí hay mezcla, también Tatilio, también, tengo que decirlo, aquí hay unos pajaritos, ah bueno, ahí el otro día me pasó una cosa curiosa, que me gustaría comentar, y es que el otro día me comentó un chaval, que por qué creía yo, me lo dijo un comentario muy bien, no fue un comentario ofensivo, vale, por teléfono, que por qué creía que mis pájaros valían el dinero que yo cobraba, y a mí se me ocurrió decirle, que por qué el jabón de patanera está bueno, y bueno, pues no sé si fue acertado el comentario, pero me salió del alma decirle eso, y creo que eso explica, explica todo realmente, ¿no? ¿Por qué? A ver, no quiero decir que los pájaros estos sean los mejores, pero sí lo tengo claro, que aquí pata negra hay, aquí jamoncito bueno hay, entonces, pues, son cosas que no tienen explicación, ¿por qué el jabón de pata negra está bueno? Porque está bueno, porque te lo comes, porque te lo echa a la boca, o que lo saboreas, y dicen, mmm, qué bueno que esté esto, pues los pájaros buenos les pasa igual, mira, esta parejita de mí me parece espectacular, hay gente que dice que si alguno tiene un rabillo, pues este tiene algún rabillo, pero yo hay cosas que sacrifico, porque miro otras cosas también, este pajarito tiene una blancura, que es espectacular, y yo que quedo rica, no voy a sacrificar un pajarito con una blancura espectacular, porque te da rabillo, no lo creéis, ni, vamos, yo no lo hago, pica una que lo que quiera, hay compensar con la hembra, y acabamos antes, bueno, tenemos aquí más parejas, estoy viendo que hay un montón de parejas buenas, este año, madre mía, como sabe que hay un pajarito aquí este año, uh, esta pareja también es muy buena también, este macho me parece que es muy bueno, a ver si lo dejo a grabarlo, ya sabéis, otros conocéis, el que no lo conocéis, el de velilla blanca y vola, pájaros muy buenos, vamos a ver, adjudicado esta hembra también, bastante espectacular, si se dejan grabar, claro, si lo dejan, pues de ahí chicas de vea, bueno, yo sé que el tema del precio de los pájaros, pues bueno, hay mucho dilema, porque bueno, yo sé el dilema que hay realmente, el dilema no es otro que, estamos siempre buscando, racaneando, que son más racanos que el que nada, para intentar buscar pájaros baratos, y bueno, muy bueno y muy barato, claro, pues claro hombre, claro, tú te vas a un supermercado y tómate de 3 euros, de 2 euros, de 50 céntimos, a que te gusta más de 3 euros, pues ya está, pues te pasa igual, te gusta lo bueno, pero lo bueno, hay que pagarlo, coño, perdón, otra parte interesante, que no estoy diciendo que estos sean los mejores, ojo, que pájaros hay muchos por ahí, y muy bueno, pero yo particularmente, creo que lo que yo tengo aquí, pues cobro un precio, o cedo los pájaros un precio, lo más razonable posible, con la calidad que estoy dando, yo sé de gente que está haciendo los pájaros, de una forma mucho, en fin, y bueno, viene todo claro, más bueno, peado, bueno y malo, y nada, lo que sí es deciros, pues bueno, que, es una pena que haya gente que sí hace el esfuerzo realmente, de gastarse el dinero, y comprar pájaros buenos, y luego, pues está, como digo yo, los oportunistas, de esta gente, que, bueno, pues no todo el mundo puede vender los pájaros a un precio que le gustaría venderlos, y termina, pues eso, vendiendo los pájaros, pues más económicos, y ahí es donde esta gente compra, y lógicamente empiezan a decir a los demás, que es que ha comprado pájaros más buenos y más baratos, has podido aprovecharte de alguien que se ha hecho el esfuerzo que no lo has hecho, eso lo tengo más claro que el agua, pero bueno, eso es lo que es, no sé, lo estoy diciendo, el trigo militar no lo hago por nadie, en general, lo digo porque, exactamente, lo digo en general, porque yo sé, me consta que esto es así, estos están a contraluz, estoy haciendo un experimento aquí este año, pero muy bueno, eh, estoy haciendo aquí unas cositas, mira esta parejita, es otro macho muy bueno que tengo yo blanco, y le voy a meter una hembra que yo he estado trabajando hoy yo también, vieja, que sé dónde viene, y sé que puede dar un resultado bastante curioso, esta parejita también, las que veis, podéis comprobar, no hay una pareja ayudada, es que hay muchas parejas este año aquí, que están bastante bien, a mí me parece espectacular también, vamos a echar esta hembra, más cortita, muy buena también, muy chula esta pareja también, me gusta mucho esta pareja, bueno, como estoy diciendo, esta es la forma de hacer las parejas que hago yo, ahora le damos una vuelta, esta hembra pareja me parece brutal también, brutal, esta hembra cuando se estira así, es blanca, blanca, muy bonita, y el macho este, pues da unas pajaritas bastante curiosas, que es de haría verde, lo conoce ya de pájaros antiguos, que por cierto, menos que no lo vendía el año pasado, que estuve a punto de venderlo, y no lo vendí, porque ahora me viene para esa hembra de lujo. Aquí tenemos otra parejita, con la hembra vieja también, de la línea azul, que está en mi línea primera de la línea azul, vamos, que más cosas hay peor por aquí, esta pareja también me parece muy curiosa, ya sé que me parece curiosa toda, pero es que es la realidad, porque esta hembra es una hembra que saqué yo de un palito de atilio, que es de Antonio, que creo que es muy buena esa pajara, y de hacer un experimento con este machito, que tiene un blanco y el hipogromo brutal, y quiero que de aquí puede salir algo interesante, el macho tiene rabillo, como podéis comprobar, pero tiene una fuerza de hipogromo que me parece brutal, y una ala blanca muy muy buena, entonces creo que aquí merece la pena probar este pajarito, y de hecho no lo he quitado, porque no se me ocurría quitar este pájaro a mí, digan lo que digan, pongan como se ponga la gente, ya me han dicho varios, pero es que yo, yo voy a mi rollo, yo voy a mi rollo, y no me estaría equivocado tanto cuando tengo ya este tipo de pájaro ya, vamos, mirad, un pajarito que no te va a ir bien, la fuerza de hipogromo que tiene, esto tocamos aquí, la fuerza de hipogromo brutal, veis, que contraste, claro tiene rabillo, pues claro que tiene rabillo, pero a mí me da igual, yo le digo otras cosas buenas al pájaro, cada uno le ve, vamos, este pájaro, bueno, ya os digo que aquí con esta hembra, puede funcionar muy bien, muy bien, no le digo para donde salir parejita, esta hembra me gusta algo menos, pero este macho, mirad que la hembra no es mala, la hembra tiene un blanco brutal, bueno, voy a probarla, voy a probarla, es que he visto, me acabo de hablar una cosa que le he visto un detalle a la hembra, que por eso la he echado aquí, y entonces voy a probarlo, voy a probarlo, vale, quitecito Alberto, que no va mal, aquí otra parejita más, también muy blanquito, estos se han quedado bien porque eran muy blancos, este macho yo primero, claro, con tal vez se ven los pájaros un poco peores, veis, aquí otro macho muy bueno también, este macho, besos, besos, te acuerdas de los primeros vídeos, los bueyes, y canté la canción, me dijeron, canta muy mal Alberto, digo, pago un día, te invitaré a un concierto, mi hombre, si te gusta algo más, por cierto, el otro día me pequé un piñazo con la furgoneta, y estoy buscando una riste, de segunda mano, a buen precio, si alguien sabe algo, por favor, convicarme algo, estoy vendiendo, buscando una riste, 130 caballos, que esté bien de precio, y que no sea, en fin, lo que estamos hablando, has visto, bueno, bonito barato, sé que somos todos iguales, somos todos iguales, bueno, dentro yo al menos he aprendido algo, que no se puede hacer de esa manera, y en fin, pagaremos el precio razonable que tenga que costar las furgonetas, bueno, con este palito el buey, con esta mirita creo que la vi otra manera muy buena, aquí he hecho otra palita muy blanca también, muy bonita, esta de aquí, aquí lo bueno que hay es la consanguinidad que hay también ya, esta palita tiene más rabillo, y el macho también tiene rabillo, pero tiene una intensidad de la hembra muy buena, y me gusta el macho que tiene, ahí compenso un poquito, esta pareja no sé si quitarla, al final, no sé si quitarla, este machito este, que mira que no es malo, es el hermano del que enseñó antes la mano, vale, que para mí es muy bueno, pero este ha salido más inferior, fue de lo último, no mudó bien, está aquí un tío con rabillo ahí, está igual, pero tiene la misma blancura que tiene el hermano, o sea, por eso me gusta, más de hecho vamos a verlo ahora mismo, en la mano, a ver, si no tiro nada al suelo, estáis viendo que este año hay una artillería aquí bastante interesante, vamos, vamos, lo que hace falta es sacar pajaritos, y que sacan bonito, es lo importante, porque dice que allí viene el mundial de aquí, pero algunas veces dicen sí, otras veces dicen que no, yo ya no sé si sí o no, tampoco me he puesto a informarme, porque a mí, mira, trae, taca taca, mirad, este otro pajarito, ¿la veis?, como también tiene la blancura que tiene el otro hermano, dale todo, pajarón más inferior, porque no tiene que desmutar bien, ¿eh?, pero yo creo que este pajarito, pues, a verle, hay que verle una cosita, perdonad por el movimiento de cámaras, efectivamente, tiene algo más de doble este pajarito, vea como se ha estropeado este año, las alas, las colas, todo reventado, hay que cambiar el sistema de muda, ¿eh?, este año queremos mudar dentro de, claro, este rabillo, tiene la máscara descontrolada, no ha terminado de mudar bien, pero bueno, es el hermano, no ves, es que tiene amarillo todavía debajo del pico, de no haber mudado, de no haber terminado, no ves, naranja que tiene ahí, aquí, de no haber terminado bien, pero claro, este par viene donde viene, y tiene un blanco, yo sé que este par, me queda bueno, seguramente que sí, o seguramente, no, ya, no se va a salir. Vale, ahí está, vamos a echar esta hembra, esa es la vieja, vamos a ver muy claro, esta es la suya. Bueno, aquí hemos visto, por ejemplo, que una hembra no me convence mucho que sea la suya, a este pajarito, y entonces, quizá la cambia, a ver todo, aquí tengo que dar alguna hembra, lo que sí, no sé si me sobrará algo más, ¿eh?, porque estoy viendo que, que aquí hay hembras por un tubo, hecho, por un tubo, ya ves, voy a contarla a ver, porque ya he emparejado todas, emparejado todo, y aquí me he dejado siete hembras de Vistos Jesús que he recuperado viejas, que la voy a echar lógicamente, aquí me he guardado también otras dos, cuatro, seis hembras viejas de las mías, que también las quiero echar lógicamente, y bueno, voy a cubrir lo que es, voy a cubrir lo que es la parte entera de la jaula, que hemos criado este año en todo esto entero, ahora vendrán las jaulas nuevas y tenemos que desmontarlo todo, que será el coñazo definitivo, pero bueno, le he puesto aquí la hembra y el ferno, que la estoy quitando también ahora, porque estaba muy alta un coñazo cogerla, no me dejo un par de jaulas ahora, ahí. Y bueno, y nada, y ya estáis viendo las parejitas para el año que viene, y nada, si alguien está interesado, queda algo en sesión todavía, queda algo, ¿vale? Queda ahí un machito por ahí abajo, pero quiere verle mañana a un chaval, no sé si se lo quedará al final, los dos pajaritos más, los otros que van para Italia al final también, para el mundial, y bueno, si quito alguno de aquí, lo que pasa es que ya lo he emparejado, ya no sé si quitarlo o no quitarlo, tenía pensado quitar este macho de aquí, ese, este y este, pero es que al final he emparejado este, este se va a quedar, y no sé si quitaré este, no lo sé todavía, bueno, no lo sé todavía, compañero, este es mi pareja, y tenía pensado quitar tres, pero ahora como lo he emparejado, me ha gustado las parejas que le he echado, casi voy a poder espérame un poquito para, para que hago con ello, ¿vale? Vea, compañero, venga, saludos, espero que os guste el vídeo, ya estoy viendo el material para el año que viene, y nada, vamos, vamos a ir viendo cositas, ¿vale compañero? Venga, saludos.